Bajo las cámaras de mi comba Paco les presentamos este tema que lleva por nombre Perversa Mujer, algo del señor Rufino Sandiago compadre, se lo enviamos dice de esta manera Ya no te sientas orgullosa mujer, si mal me pagaste tu amor lo olvidé Fue por amor, fue por amor, por el amor a otra mujer Te conocí de la cabeza a los pies, cuando acariciaba tu desnudez Era el placer, era el placer, que tu buscabas perversa mujer Pueden contarte de lo que yo sufrí, cuando me vieron pagar por ahí Era el dolor, era el dolor, lo que me hacía la vida infeliz Hablaste bonito y yo tonto Te juro que siempre me va a doler, me divertí, me divertí Las veces que fuiste mía mujer Y ya no te sientas orgullosa mujer, si mal me pagaste tu amor lo olvidé Fue por amor, fue por amor, fue por amor, por el amor a otra mujer ¡Aquedamos! 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 ¡Aquedamos!